La plaza de Bolívar Para un día sábado en la mañana Con el sol resplandeciente Una memoria Para nunca jamás en la vida Deshacerse de ella No obstante El sol Se manifiesta intermitente Muy propia Razón De la bella ciudad de Bogotá Donde el factor climatológico La embellece por completo Sin embargo No se puede olvidar Que esta es la plaza de Bolívar Para un día sábado en la mañana De la bella ciudad de Bogotá